¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hemos llegado a la segunda partida del Campeonato del Mundo de Ajedrez. Partida interesante desde el punto de vista estratégico, no demasiado larga y con algunas particularidades que me parecen importantes de cara a entender el contexto y bueno, cómo están viendo también los grandes comentaristas este campeonato del mundo. Bueno, Din Liren se orientaba, se enfrentaba a Buqués con las piezas blancas. Ayer ganó con las piezas negras, con esa defensa francesa brillante por parte de Din Liren y esta partida ha seguido un curso completamente distinto. Empezó con e4, como en la partida de ayer, pero siguió con e5, caballo f3, caballo c6 y alfil c4. Bueno, este es el planteamiento de Din Liren. Detrás de Din Liren hay un preparador bastante original como Richard Rapport y sabemos que en algún momento sacará la chistera y nos traerá aperturas novedosas. Ya sabemos que Din, bueno, es capaz de jugar cualquier cosa, pero no es especialmente conocido por jugar e4. Alfil c5 y ahora múltiples opciones en esta apertura. Din Liren opta por el gioco pianissimo, es decir, el juego lentísimo de la traducción del italiano, lo más habitual, lo mejor considerado. Y otra alternativa sería jugar aquí c3. En muchas ocasiones también puede transponer c3, caballo f6 y d3. D3 tiene sus sutilezas, jugar c3 o d3, puesto que si jugamos d3 ya estamos eludiendo la variante más aguda, que es d4 en esta posición, una variante que tiene cientos de años de historia, pero ya digo, muy concreta, compleja. Din Liren opta por un juego más tranquilo. D3, caballo f6, caballo c3, a6, bastante habitual que este sea el planteamiento de Goukès, en otras partidas lo hemos visto. Y ahora hay multitud de opciones aquí por parte de las blancas, enrocar, alfil e3, hay muchas opciones. Din Liren opta por un camino no demasiado transitado, pero, bueno, perfectamente jugable y que genera también multitud de transposiciones. A4, D6, enroque corto, H6, Goukès se anticipa a una posible clavada, alfil e3 y ahora alfil e6. Y de alguna manera nos encontramos en una posición prácticamente simétrica, si evaluamos únicamente lo que está sucediendo en el tablero. Es decir, esta posición es, vamos a poner unas flechitas, esta posición central de las piezas, si doblásemos el tablero por aquí, por la mitad, veríamos que casan todas las piezas. Nos encontramos en una posición simétrica que hay que entender muy bien. Y sobre todo hay que saber por qué no suele convenir este cambio por parte del blanco o este por parte del negro, puesto que así no fue como siguió la partida. Pero de seguir de esta manera la columna, cuando el negro enroque, se abre de manera favorable para las piezas negras. Y además este peón es un peón importante que controla las dos casillas. De ahí que Din Liren no opte por cambiar alfiles, tampoco lo haga Goukès y Din Liren jugó A5. Bueno, A5, alfil por C4, D por C4, estropea un poco la estructura de peones, pero también por otra parte despeja la acción de la dama. Y bueno, parece que hay un mayor control por parte de las piezas del blanco del punto D5. También lo habrá del caballo del alfil y del peón sobre el punto D4 de las blancas. Enroque corto, alfil por C5, D por C5, B3, refuerza la estructura. Y ahora pues dama por D1. Dama por D1, torre por D1 y vemos como la partida poco a poco pues va transitando por la igualdad, aunque parece un poquito preferible la posición del blanco. Tiene algo más de espacio. A mí personalmente me gustan un poco más las blancas. Pensaba que Din Liren iba a intentar apretar más esta posición. Luego veremos cómo no ha sido así y cuál ha sido la opción elegida. Pero algo muy importante es que en este momento, tras la jugada torre a D8, compitiendo por la columna, Din Liren juega de forma muy precisa con la jugada torre C1, que parece poco natural, pero que tiene como objetivo defender este peón. No cambiar torres todavía, cuando el caballo salte estaremos defendiendo el peón, porque no lo podemos defender con esta torre, que está pendiente del peón de A5. Pero como os decía, en este momento Guqués estaba tremendamente cargado de tiempo en el reloj. Había una diferencia muy grande de tiempo entre los dos jugadores y, de hecho, el propio Visi Annan, que colabora, que ayuda a Guqués y a otros jugadores indios, decía en la retransmisión que el duelo por la preparación teórica de la apertura había sido ganado por Din Liren. Y esto es un elemento psicológico que me parece muy importante. Pensemos que Guqués se presentaba a este encuentro prácticamente como el ganador. Todo el mundo decía que Din Liren estaba deprimido, que estaba derrotado. El propio Magnus Carlsen decía que Din Liren estaba roto, que no iba a poder recomponerse más. Prácticamente lo dábamos por perdido, o lo daba por perdido Magnus Carlsen. Pero de pronto vemos como en la ronda 1 Din Liren gana la primera partida con negras, con un planteamiento original, con esa defensa francesa que tienes en el canal. Y en segundo lugar, en esta partida, aunque la partida acaba en tablas, el duelo teórico es ganado. O sea, realmente Guqués se siente presionado, no se siente cómodo y tiene que dedicar gran cantidad de tiempo a gestionar esta apertura. Bastante anodina también, por otra parte, pero llena también de sutilezas desde el punto de vista de la estructura. Caballo d4 y caballo e1. Aquí hay ideas interesantes. Una idea interesante en un futuro es poder jugar torre b1 con el plan de movilizar el caballo y poder expulsar el caballo finalmente de d4, que es un caballo muy fuerte. Es una idea que a mí me gusta mucho. Es una idea de máquina, no es una idea mía, pero me parece muy interesante. Dilyren opta por la jugada caballo e1. Este caballo parece que se dirige a d3 para presionar sobre estos dos peones, pero también cumple otra misión que es defender el peón dc2 y de esta manera poder liberar la torre. Que la torre venga de nuevo de manera natural a competir por la columna. Torre d6, rey f1, centralización del rey y ahora g6. Torre d1, bueno, aquí hay que mencionar que hay que tener cuidado con jugadas como esta, que son muy naturales, pero hay táctica. Aquí nos pueden soltar este zambombazo y si capturamos el caballo, cae nuestro caballo y estamos perdiendo material. Así que, ojo, siempre hay que tener mucho cuidado con estas posiciones. Torre d1, torre fd8, f3, se refuerza el centro, creamos también, sobre todo, una casilla para el rey, puesto que no puede centralizarse por la casilla e2. Rey g7, juego, ya digo, muy lento, juego de maniobras, tremendamente equilibrado, rey f2, h5, caballo e2. Y esta jugada ya sí que podemos decir que es un ofrecimiento de tablas. No solo por lo que sucedió en la partida, sino porque simplemente cambiando, pues, se podía producir un cambio de todas las piezas. Por ejemplo, llegar a esta posición. Y esta es una posición totalmente muerta, una posición de tablas simetriquísima, si se puede decir, simetriquísima. No sé cómo se diga, es muy simétrica. Pero en la partida se jugó, recordemos, caballo c6, caballo c3, y bueno, aquí repitieron. Y finalmente la partida acabó en tablas. Din Liren dijo en la rueda de prensa que pensaba que estaba algo pasivo en el mediojuego. Incluso llegó a confirmar que pensaba que se había equivocado en la preparación, como que algo le había bailado. Pero bueno, incluso así hemos visto un Dilliden muy correcto, también Guqués, no digo que no. Pero lo que está claro es que los dos estaban contentos con el resultado. Eso dijeron, Guqués en la rueda de prensa dijo expresamente que un empate con tablas con negras en un campeonato del mundo siempre es un buen resultado. Eso es lo que ha dicho literalmente. Veremos si en un futuro sigue pensando lo mismo o no. Ya veremos cómo sigue. Mañana tenemos partida, pero ya sabéis que cada tres rondas tenemos un día de descanso. Toda la información la tenéis también en el blog. Os invito a que paséis por allí y recordad que este viernes es el Black Friday. Tenemos una propuesta muy interesante para todos vosotros que queréis mejorar vuestro ajedrez. Un cordial saludo y hasta muy pronto, amigos. Chao.